Con sabiduría. Bueno, unos 300 habitantes de Coautla y la región salieron el día de hoy a las 10 de la mañana con 45 minutos del Banrural con destino al Zócalo de la ciudad en protesta con el parquímetro. Los ciudadanos no estamos de acuerdo con el cobro ilegal de los parquímetros y bueno, se veía a algunos regidores, habían anunciado la participación de algunos regidores, sin embargo, no vemos en este momento la participación de algunos. Vemos personal de apoyo del regidor Javier Mercado Carvajal del Partido Revolucionario Institucional. Alguien más que tú veas, Leslie, ahí va Mercado, vamos a acercarnos para ver si podemos. Va Juana Guerra Mena, su hermana, algunos otros regidores del PRD y se había dicho, se había anunciado la participación de, vamos a acercarnos, a ver si hay algunos regidores ahí, suben la cámara, a ver quién nos va. Va, 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 va. Cuadalupe. Venga, 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 se da maravilloso. Juntos, con el narejo en nuestro ponte. Juntos.